En el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el pasado martes 9 de agosto, Huracán Las Minas realizó un conversatorio titulado Diálogos Interculturales, donde se tuvo la participación de la comunidad estudiantil perteneciente a los pueblos mayangnas y misquitos para debatir sobre el papel fundamental de las mujeres en la preservación y transmisión de los conocimientos ancestrales. La idea es que en este día sean ellos y ellas quienes están reflexionando sobre eso, porque nosotras como mestizas, por ejemplo, no podemos hablar a título de ellos, sino desde la viva voz de la población indígena, de la cual tenemos aquí en la universidad. Consideramos que es más que una conmemoración, que una celebración, es apuntar hacia nuevas tareas y hacia superar los retos que hoy los muchachos y muchachas pongan en sus mesas de trabajo y que nos puedan decir como universidad qué más, además de lo que hemos venido haciendo, tenemos que hacer para la restitución de derechos de hombres y mujeres de los pueblos indígenas de la costa caribe nicaragüense, que son quienes están convergiendo con nosotros en esta universidad. De cara a reflexionar sobre cuáles son esos aspectos relevantes de los pueblos, cómo se interactúan entre ellos y cuáles son los retos y desafíos que necesitamos para el fortalecimiento de los pueblos originarios. El hecho de que no se puede hablar de pueblos indígenas sin la participación de la mujer y no se puede hablar de pueblos indígenas sin autonomía de la costa caribe. Ese es el espíritu de esta tarde para reflexionar, profundizar sobre los conocimientos, saberes y prácticas y sentidos de los pueblos de la costa caribe. Los estudiantes manifestaron que esta convivencia es de mucha importancia porque están conociendo tradiciones y cómo han convivido sus ancestros en la costa caribe. Es de mucha importancia para nosotros como estudiantes de Huracán porque estamos conociendo tradiciones y estamos viviendo las convivencias que han tenido nuestros pueblos indígenas aquí en nuestra costa caribe, que es muy importante mantener viva lo que es la espiritualidad, las convivencias que han tenido diferentes pueblos indígenas. Y gracias a Huracán que nos ha estado promoviendo este desarrollo económico como nosotros, que somos futuros estudiantes de esta alma mater. Este año nos han dado la oportunidad de transmitir nuestros conocimientos a las mujeres indígenas que por lo general no se han visto mucho, entonces estamos alegres de compartir esas experiencias y esos conocimientos que hoy nos han dado la oportunidad de brindarles y así debatirlos con ustedes para que nos apoyen en cualquier circunstancia y estar aquí con ustedes para poder enriquecer más nuestros conocimientos y así poder convivir en armonía y en paz. Las áreas involucradas en esta actividad posteriormente harán un plan de trabajo donde involucren los conocimientos de sus derechos y cómo desde la práctica esos conocimientos ancestrales se están implementando en la vida estudiantil por medio de la residencia universitaria. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.